Como no tengo dinero Hoy tengo que trabajar Para ganarme el jornal Igual que cualquier obrero Me convertiré en sonero Como cosa natural Para llevarle a mi gente Lo que ellos quieran bailar Dejar el vagabundeo Para no ser uno más Que vive pasando pena Por no querer trabajar Dejar el vagabundeo Para no ser uno más Que vive pasando pena Por no querer trabajar Que no trabaja, no come Que no trabaja, no come Piensa lo que pasará Trabaja negro, vacundo Procura de elaborar Que no trabaja, no come Piensa lo que pasará Trabajando nuestra tierra Buscando paz Que no trabaja, no come Que no trabaja, no come Piensa lo que pasará Trabajando vive la mujer de Juan Para conseguir su pan Que no trabaja, no come Piensa lo que pasará Laborando mejor la tierra Música 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 Sonero, 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 canta ni así Eso es cosa natural Canta que ahora sonero Eso es cosa natural Si el sonero está cantando Y la gente está escuchando Su peregrana Cántale ahora sonero Que eso es cosa natural Pero vamos todos, todos a gozar Que eso es cosa natural Cántale ahora sonero Que eso es cosa natural Sonero de los tiempos de ahora Vamos trabajando todos con tumbadora Cántale ahora sonero Que eso es cosa natural Si trabajo yo mantengo a mi señora Que eso es cosa natural Cantale ahora sonero Que eso es cosa natural Música Música Aprovecha tú en tu poder Eso es cosa natural Así para que tengas virtud Eso es cosa natural Cántale ahora sonero Que eso es cosa natural Ahora mismo voy cantando Porque tengo que trabajar Como el negro Fernando Cántale ahora sonero Que eso es cosa natural Yo me voy con mis canciones a gozar Eso es cosa natural Cántale ahora sonero Que eso es cosa natural Música 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 Gracias por ver el video.